Red noventa y tres punto tres FM presenta Sonora en Red Noticias de la Tarde Sesenta minutos de información sin convencionalismos tradicionales Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo Yo no choqué, me chocaron Tengo miedo, tengo miedo Sonora en Red Noticias de la Tarde Con Fernando Oropesa Iniciamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a Sonora en Red Noticias Como todos los lunes Estamos aquí ya listos y dispuestos para llevarle a usted toda la información Con toda la adrenalina, con todo el empuje, con toda la actitud Hoy lunes 12 de junio Bienvenidos, bienvenido señor Chapo Soto ¿Cómo está? ¿Cómo pasó su fin de semana? Excelente Fernando, muy bien Estuvimos allá en San Carlos En el Summer Sound En el Summer Sound Una, no, espectacular definitivamente No tuvo desperdicio ni un solo instante ese concierto Como usted lo narra en su leída columna El Sancudo Que usted puede leer en www.elsancudo.com.mx Se hicimos de lado La grabadora, el teléfono, la libreta periodística Para irnos a chagorruquear Señor Chapo Soto Nos fuimos a San Carlos A las instalaciones del Club Duo Que fue, pues mire, el marco ideal A la orilla del mar Con un sol espléndido Después Las estrellas, la luna Una tarde primaveral Tarde noche primaveral Y estuvimos casi ocho horas ahí Disfrutando de toda la variedad artística Que presentó Summer Sound Este festival De música Ocho horas Tres de las cuales Estuvieron a cargo De el grupo Matute Que la rompió Allá en San Carlos Que manera de viajar Por la Festiva nostalgia Chaborruca, no? Todas las rolas Que en algún momento Estuvieron en el En el top ten De las mejores canciones Que marcaron la La geografía musical De los que somos parte La biografía musical De la vida De muchos que Protagonizamos Esa época Señor Chapo Soto El señor Ernesto El señor este D'Alessio El líder Del grupo Matute Dijo La mejor generación La ochentera La generación más Fregona Dijo Más fregona Más aguantadora Pues ahí andábamos Este También se nos olvidó El dolor de la rodilla Y todo eso Deje usted Al siguiente día El dolor de la rodilla Que suelen Que suelen aparecer En esa generación Muy fregona Pero ya también Algo traqueteada Muy golpeada No? El dolor de la rodilla Se olvidó Brincamos Bailamos Chacoteamos Como en la secundaria Pero al otro día Ay nanita Todavía me ando reponiendo No me podía levantar Tronaba todo Señor Chapo Soto Toda la transmisión Toda la carrocería Sí, sí Definitivamente Pero muy bien Excelente Y vuelve a repetirte La historia Yo no sé Qué es lo que vayan a traer Para el próximo año Pero La vara quedó alta Exactamente Toda la gente Encargada Ahí En la hostería Marina Terra Hotel y Spa Pues Se esforzaron Para que todos los asistentes Yo calculo Unas cuatro mil Personas Se congregaron Ahí En el club duo Del hotel Marina Terra Para Asistir a este Festival Summer Sound Con la actuación Estelar de Matute Todas las amenidades Para pasarla Bien a gusto Se esforzaron Todo salió A la perfección Sin ningún incidente Todo armonía Todo fiesta Todo tranquilidad Muy bien Y el año que entra Pues quién sabe Cómo le vayan a hacer A quién vaya a traer Así como Repitieron La del Vino Fest ¿No? El Festival del Vino Que ya se está Institucionalizando Allí en San Carlos Y yo creo que El club duo Del Marina Terra Que tiene Un marco Espectacular La orilla de la playa Un escenario Para pasarla Muy a gusto Sí Espectacular Para pasarla Espectacular Me parece que Ese poro Ya se está Posicionando Como uno De los mejores Para ese tipo De conciertos En el estado De Sonora Y luego Bueno pues San Carlos Es una Con el mar De Cortés De fondo Señor Chapo Soto Y viene Ya el festival De la cerveza Además Ya viene el festival De la cerveza Ya viene también El dorado Derby Que va a estar Le vamos a estar Comentando La convocatoria De este torneo De pesca Y el festival De la cerveza Entonces Pues vamos A prepararnos Vamos a tomarnos Un paracetamol Para olvidar Los dolores De puerco Para seguir La pachanga Ya en el festival De la cerveza Nos olvidamos De corcholatas Nos olvidamos De la grilla Nos olvidamos De amenazas De paros De los productores Del trigo De bloqueos carreteros Pero bueno Ya estamos aquí De vuelta en Hermosillo De vuelta a la realidad Vámonos Así que acompáñenos Hoy Hoy tendremos La colaboración De todos los lunes De la coach de vida Silvia Romero Vamos a tener Lo más relevante De los deportes Con el maestro Arturo García No pierda la sintonía Por favor Vámonos con los encabezados Ahí en la ciudad de México El gobernador Del estado Alfonso Durazo Y el instituto Politécnico Nacional Acordaron crear Una red estatal De internet gratuito En Sonora Vibra San Carlos Con la actuación De Matute En el festival Summer Sound Morena 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 Extra Extra Morena Dará a conocer El 6 de septiembre Quién será Su candidato presidencial Salió Terza Bien planchadita La reunión del consejo Nacional Señor Chapo Soto Si No hubo Hubo Algunos Esbozos De protesta Por ahí Recibieron a Claudia Sheinbaum Con algunos gritos De piso Piso Pero en general Bien planchado El asunto Le batearon La propuesta Marcelo No habrá debates Como lo proponía Él Y bueno Ya definieron Métodos Definieron Tiempos Y solamente Van a esperar Los recorridos Que van a hacer Los aspirantes Y la aspirante A la candidatura Presidencial De Morena Van a ser Seis corcholatas Si Porque incluyeron A Gerardo Fernández Noroña Del PT Y a Manuel Velasco Del partido Verde Mínimas posibilidades Me parece Para ellos Pero Algo Están buscando También Algo Quieren negociar Seis corcholatas La La famosa Encuesta Que va a ser Va a ser El factor Decisivo Para elegir A la corcholata Presidencial Pues será Por una Tómbola Que van a elegir A cuatro casas Una tómbola Entre cuatro casas Encuestadoras Exactamente Una encuesta Que hace el partido Y cuatro Encuestas Espejo Que le llaman Para poder Pues Integrar La información Que de ahí Se desprenda Y definir En función De eso Eso es lo que dice Eso es lo que dice Del papel Vamos a ver Y mientras tanto Mire usted Bueno Fue la señora Xochitl Galvez La senadora Fue a Palacio Nacional Ahora A ejercer Su derecho De réplica Y el presidente Como estaba previsto Le dijo No Por conservadora Y porque quiere Publicidad Le cerraron Las puertas En la nariz A la senadora Xochitl Galvez Tal como se esperaba Así es Muy bien Vámonos Vámonos Con toda la información Agradecemos al auditorio Que nos sintoniza Por la señal Radiofónica De frecuencia modulada En todo el sur Del estado De Sonora En el valle De Guaymas En el valle De Empalme En el valle Del Yaqui Por la señal De la red Noventa y tres punto tres También al auditorio Que nos ve Allá En el canal De televisión abierta Estrella Tuxón Canal catorce Gracias Gracias Por estar En sintonía Acuerda Acuerdan Gobernador Alfonso Durazo Y el Instituto Politécnico Nacional Que hay una red Estatal De internet Gratuito En Sonora Con el objetivo De llevar internet A todos los rincones De la entidad El gobernador Alfonso Durazo Montaño Firmó un convenio De colaboración Con Arturo Reyes Sandoval Director general Del Instituto Politécnico Nacional A fin de hacer De Sonora El estado Con mayor conectividad En México Como parte De su gira De trabajo En la capital Del país El Ejecutivo Estatal Signó Este importante Acuerdo Con la institución Con el propósito De iniciar El camino Para la creación En Sonora De una red Económica Veloz Y funcional Que facilite Servicios digitales En el estado El internet Gratuito Que ha sido Uno de los pendientes Del gobierno federal Que no ha podido Cumplir Que lo ha aceptado También el propio Gobernador del estado Si así es El propio presidente De la república Perdón Claro Ya se están haciendo esfuerzos Para resolver Este tipo de cosas Aunque aquí en Sonora Lleva a mano El gobierno del estado Que ha realizado Una excelente labor De llevar internet A pueblos De la sierra Y aquí en Hermosillo También El alcalde Ha inaugurado Varias plazas Con acceso libre a internet Y la zona rural Ni se diga También de Hermosillo Así es Bueno En otro orden de ideas La Fiscalía General de Justicia Reconoce que hay rezagos En expedientes Vamos a escuchar este mensaje Muy interesante Por cierto Porque me parece que Raspa algunos muebles Muchos Muchos Adelante La Fiscalía General de Justicia Del estado de Sonora En concordancia Con los compromisos Del gobierno del estado De combatir la impunidad Vicios y rezagos Que afectan al estado derecho Hace de su conocimiento A la opinión pública La visitaduría general Ha iniciado una investigación Con motivo De más de 150 expedientes Que fueron localizados En el centro De atención temprana Hermosillo A los que no se les dio El curso que la ley Obliga por parte De los servidores públicos Responsables de atender Los mismos Por lo cual Se investigan posibles delitos Cometidos por servidores públicos De igual manera Se ha iniciado una investigación Por los hechos ocurridos En la Comisaría Miguel Alemán Por un posible actuar Indebido de servidores públicos Que atendieron el tema Asimismo Se sigue en la búsqueda De un agente de la AMIC Que cuenta con orden de captura Por haber intimidado A una mujer Para que retirara Una acusación Con motivo De la violación En agravio De su hija De cuatro años El Ministerio Público De Sonora Está comprometido Con garantizar A las y los gobernados Una adecuada Y eficiente Procuración de justicia Y no tolerará Abusos Actos arbitrarios O hechos de corrupción Que afecten En la Procuración de justicia En la Procuración de justicia De la Procuración de justicia Gracias Gastón Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Oro del Mar de Cortés Disfrute de unas vacaciones Únese en Puerto Peñasco Y hospédese en The Village A las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con tres recámaras Tres baños Equipadas con cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas Están a 200 metros De la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol Playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas Y media de Tucson Visite The Village A las Conchas 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 Ya estamos de regreso aquí en Sonora en Red, nos fuimos a pausa, terminado el mensaje que circuló la Fiscalía General de Justicia del Estado. Vaya rezago, vaya sorpresas que da la vida, señor Chapo Soto, 120 expedientes, pues, guardados. Sí, hay un fuerte rezago también en las delegaciones de los municipios de la Fiscalía. Por ejemplo, en Nogales, en Ciudad de Obregón, hay fuertes rezago, muchos, que tienen que ver con violencia política de género. ¿Quién dijera, no? La anterior titular fue la fiscal, estaba en el área creada especializada por delitos de violencia intrafamiliar. Sí, así es. De una iglesia que le quitaron a una joven madre, con engaños, fíjese, en complicidad con la familia de esa joven madre, pues, le dijeron que tenía, para lavar su pecado, tenía que dar en ofrenda a su bebé. Y, pues, la madre se quedó, pues, buscando justicia y en todos lados le cerraron la puerta, le guardaron el expediente, quién sabe, si haya, lo último que yo me enteré fue, pues, que seguían las cosas igual. Pues, por lo menos, se muestra voluntad de reactivar esos expedientes, ¿no? Vamos a ver... Ahora, vamos a ver quiénes son los funcionarios también, que seguramente deben estar todavía ahí en la Fiscalía General de Justicia, los responsables, de que estos 120 expedientes no avanzaron. Andan buscando un agente de la VIC, fíjese usted que fue cómplice, que inhibió a la madre que fue a denunciar la violación de su pequeña de cuatro años. ¡Qué lamentable! Vámonos con más información. Instalan regaderas para migrantes allá en la frontera de Sonora. Tres regaderas y un baño público para el servicio de migrantes fueron instaladas a unos metros de la garita aduanal Dennis de Consini, allá en Nogales, al norte del estado de Sonora. La asociación Compassion Home brinda atención médica y de aseo a las decenas de familias en éxodo que buscan asilo político con la normativa del título 8 en Estados Unidos. Big Bye Flores Ballinas, directora y fundadora de Compassion Home México, expuso que arrancaron con estos servicios luego de ver la necesidad de las familias migrantes que tras sobrevivir las altas temperaturas y pasar una larga travesía, tener un baño, un cambio de ropa, cortarse el cabello y atender sus malestares, los reanimaba en su espera para ser atendidos por personal migratorio en la línea que divide a México de Estados Unidos. Pues qué buena labor vaya, señor Chapo Soto. Yo que he estado un poco empapado de la situación de las personas en situación de calle, muchos de ellos migrantes que al cabo de cuatro o cinco días de no bañarte empiezas a adquirir un aspecto precisamente de indigentes al andar por las calles buscando trabajo, buscando alimento y comienzas a ser rechazado, ya que te pegues un baño, que te pegues, que llegues a donde hacer tus necesidades, bañarte y que a lo mejor te den un cambio de ropa, pues te favorece a que sigas tu camino en mejores condiciones o hasta que encuentres, inspiras más confianza para que te den un trabajo ahí para conseguirte algunos pesos y ganarte el pan. Y ya comienza a volverse común algunas estampas aquí en Hermosillo de migrantes, sobre todo hondureños, es lo que me ha tocado ver más, migrantes en los cruceros pidiendo ayuda, algunos con bebés, con bebés de brazos, en condiciones bastante precarias, ¿no? Es un asunto complejísimo este de la migración. Complejísimo. ¿Y a propósito de migración? Rescata a la Policía Estatal, a la Policía Municipal y al Instituto Nacional de Migración a nueve migrantes de nacionalidad mauritania. En una acción coordinada y de apoyo entre personal del Instituto Nacional de Migración, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal del municipio, obviamente, General Plutarco Lidas Calles, se logró rescatar a nueve personas migrantes. En días pasados, un operativo coordinado logró poner a salvo a las nueve personas de nacionalidad mauritania, quienes solicitaron apoyo desde una ubicación en la calle 13 Norte y Julio Velasco, en la colonia Pápagos. Al arribar al lugar, se atendió a nueve personas con edades entre 25 y 44 años, quienes quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración, donde fueron orientados y serán atendidos mientras se resuelve su estatus migratorio. ¿Qué van haciendo aquí estos muchachos de mauritania? Buscando el sueño americano, ¿no? En el tráfico, seguramente, pues... Han cruzado todo el planeta. El planeta para llegar a Estados Unidos. Para venir a Sonoyta. A Sonoyta. A buscar el cruce a Estados Unidos. Seguramente la ruta que le trazan los polleros famosos, ¿no? Es más fácil llevarte por ahí, la ruta del desierto. Imagínese, con estas temperaturas que se están sintiendo en estos momentos, señor Chapo Soto. Bueno, no, tampoco debe ser extraño para ellos, ¿no? Hace calor ahí en su patria. Hace calor en el continente africano, efectivamente. Pero, pues, de todos modos, ¿no? Una larga caminata les esperaba. Y miren, a propósito de migración, Fue detenido un salvadoreño integrante de los Mara Salvatrucha. La Fiscalía General de Justicia del Estado, en Sonora, informó que detuvo a Anderson Omar N., alias El Dino, de 24 años de edad, originario de El Salvador, quien era buscado por las autoridades de su país de origen y por quien la Interpol emitió una ficha roja para su detención. Fue el pasado 7 de junio, cuando la Fiscalía de Sonora recibió por parte de personal del Centro Antipandillas Transnacional, el CAT, con su sede en El Salvador, la solicitud para aprender a Anderson Omar N., quien es considerado un objetivo prioritario en su país al ser integrante de la Mara Salvatrucha. Presuntamente, el detenido cometió varios delitos y está prófugo de la ofensiva antipandillas impuesta por el presidente Nayib Bukele, el presidente Nayib Bukele, que ha cobrado notoriedad en el mundo por tener la mano dura, que muchos en este país envidiamos si aplicara esa mano dura que está aplicando el presidente de El Salvador, que ha dicho, sin piedad contra los que delinquen, y no van a llegar a la cárcel y a tener privilegios, se van a poner a trabajar y van a sufrir, porque para eso en la cárcel no vas a pasartele a gusto y que los derechos humanos, bueno, si las organizaciones de derechos humanos tanto se preocupan por estos hombres, pues que se lo lleven a su país, a ver quién los aguanta. Bueno, pues sí, es polémica, sin duda, la política de seguridad allá y de reclusión que tiene Nayib Bukele en El Salvador, nada más, hay que recordar que argumentos muy similares se utilizaron en el pasado para crear los gulags allá en el desierto siberiano y en los campos de concentración en Alemania, en Polonia, en Hungría, con un discurso, una narrativa muy similar también de pureza étnica en aquellos casos. En los nazis y con los, en Siberia, pues eran por los ajenos al régimen, los enemigos del régimen, ¿no? Sí, así es, en el caso de El Salvador van sobre las pandillas y efectivamente no ha tenido compasión el presidente, sus funcionarios los tienen en condiciones bastante cuestionables, ¿no? Ciertamente el nivel de inseguridad en El Salvador estaba hasta el tope. Hasta el tope. Hasta el tope y por lo que se ve el señor Bukele tiene el brazo largo también, ya vino por un mar a Salvatrucha hasta acá, hasta Sonora. Pues qué bueno, no lo acabamos con los de aquí y todavía andarse portando ajenos. No, lo cierto es que cuando se endurece la política allá en El Salvador, muchos tratan de escapar del país. El efecto Cucaracha decía un gobernador. Y un destino casi, casi obligado es el de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, para esto tienen que llegar cruzar el territorio mexicano y por aquí andan algunos de esos. Por aquí andan algunos. Desgraciadamente yo he leído algo sobre las iniciativas, las iniciaciones que tiene esa pandilla y vas a matar al primero que te topes en la calle para pertenecer. Son jóvenes que se tatúan toda la cara, todo el cuerpo y son malos, malos de Malolandia. Sí, 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 pero también se ha caído en extremos. Hace poco fue un reportero mexicano a El Salvador a cubrir algunas notas por allá y el muchacho llevaba un tatuaje. Ya lo andaban encarruchando. Lo metieron a la cárcel, hubo ahí negociaciones diplomáticas para que lo soltaran pero estigmatizar por un tatuaje es llevar también las cosas al extremo, ¿no? Claro, claro. Bien, y mientras tanto mire usted, pues sigue la telenovela, sigue el jaloneo entre el gobierno federal y los productores de trigo y maíz de todo el norte del país, señor Chapo, son nueve estados de la república que están pero los productores del sur de Sonora acordaron, anunciaron, anunciaron que van a cerrar carreteras mañana, mañana. Productores del trigo del sur de Sonora anunciaron que tomarán la carretera en forma de protesta ante la falta de acuerdos. a partir de mañana 13 de junio y los productores del Valle del Yaqui se instalarán en la caseta de fundición entre Cajeme y Navojoa ante la caída de los precios del trigo, maíz y sorgo. Los productores dijeron que saldrán de Ciudad Obregón a partir de las 9 de la mañana donde se espera la presencia de por lo menos 50 pequeños empresarios. Nos vamos a juntar con los pequeños productores del Valle del Mayo y estaremos saliendo de aquí a más tardar a las 9 de la mañana para llegar a fundición. ¿Qué le parece señor Chapo Soto? Pues me parece una medida extrema en bloquear carreteras y luego en 22 estados esto podría generar un caos tremendo en el país y pérdidas millonarias por entrandado de productos. Fíjate qué paradoja productos agropecuarios y son productos de exportación básicamente. Y sobre todo quienes llevamos el pato pues somos los ciudadanos comunes y corrientes de un pleito entre productores y el gobierno federal pues ahora el que paga el pato es el ciudadano de a pie que ve interrumpida su movilidad. Sí, esto puede suceder mañana si es que no hay alguna negociación de último momento que personalmente creo no va a haber. No, vámonos a un corte comercial y regresamos. Gracias Gastón un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada saborear deliciosos platillos y bebidas relajándote al mismo tiempo que te consienten te mereces todo eso y más y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa en San Carlos Sonora ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village a las Conchas amplias villas con terraza y vista al mar cada villa cuenta con tres recámaras tres baños equipadas con cocina sala comedor aire acondicionado e internet las villas están a 200 metros de la playa contamos con alberca cancha de voleibol playero asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones a solo tres horas y media de Tucson visite The Village a las Conchas Ya estamos de regreso aquí en Sonora en Red Noticias recuerde estamos en Nuevo Horario a partir de las dieciocho horas seis de la tarde para que usted termine su jornada bien informado y este fin de semana San Carlos San Carlos vibró con la actuación de Matute en el festival Summer Sounds con un frenético grito la generación de los ochentas es la mejor de la historia a cargo del líder Jorge D'Alessio expresión que fue aclamada por los cerca de cuatro mil asistentes que abarrotaron el club dúo del hotel Marina Terra en San Carlos fue como la agrupación musical Matute arrancó su espectacular show en la parte estelar del festival Summer Sounds la noche del pasado diez de junio allá en San Carlos en su primera edición el festival Summer Sounds ofreció diez horas de música y entretenimiento a cargo de las agrupaciones Bad Rumors Element y desde luego en la parte estelar del evento Matute que viene cerrando su gira quinceañera en una actuación que dio inicio al filo de las once de la noche en un escenario montado junto a la playa velada en la que las estrellas y la luna brillaron esplendorosamente Matute realizó un recorrido musical por toda la década de los ochentas interpretando magistralmente éxitos de Flans Pandora Fandango Menudo Alaska Franco De Vita Ricardo Montaner Minjares Luis Miguel Daniela Romo Pablito Ruiz Yuri Juan Gabriel Chayán Miguel Ríos Enanitos Verdes Hombres G Soda Estéreo Caifanes entre otros artistas más los asistentes saltamos bailamos y coreamos los éxitos musicales interpretados por los talentosos integrantes de Matute a lo largo de tres horas tres horas de actuación con una producción excepcional de rayos laces luces sonido y hasta fuegos artificiales que no defraudaron las expectativas de los asistentes el club dúo del Hotel Marina Terra se consolida como el lugar en San Carlos y toda la región que ofrece los espectáculos musicales de primera calidad así estuvimos señor Chapo Soto sin quitarle y ponerle fue una noche esplendorosa nos faltó la piedrita en el zapato para quitarnos un poquito lo a gusto así es pues bueno que le parece si vamos con nuestra coach de vida Silvia Romero que nos trae su pequeña dosis del manejo de las emociones adelante coach hola como estás espero que tengas un feliz inicio de semana que esta semana esté llena de lo mejor para ti con muchísima muchísima salud hoy puedes empezar a cambiar tu energía negativa a positiva a menudo estamos llenos de preocupaciones ira rencor y sentimientos similares estos sentimientos los llamamos emociones negativas porque drenan el tiempo y la energía y por el contrario los sentimientos como la alegría el entusiasmo y esperanza incrementan nuestros niveles de poder y son llamados positivos pero saben que hemos hecho de la preocupación algo tan común que es ya un hábito esencialmente normal en la vida de muchísimas personas lo malo es que tienen un efecto indeseable en nosotros incluye por ejemplo el estrés la tensión el envejecimiento adicciones insomnio y sobre todo el desperdicio del tiempo pero hoy tú puedes transformar esos sentimientos en algo positivo que tal si en lugar de enfocarte en la preocupación dejaras de hacerlo y empezaras a pedir ayuda a partir de hoy hay muchas maneras de hacerlo ya sea acudiendo con algún especialista o con alguna persona que sea muy querida para ti y que te dé paz y confianza también puedes recurrir a orar o hacer una lista de agradecimientos siempre enfocándote en la energía positiva que tengas una gran semana bendiciones infinitas para todos gracias gracias a nuestra coach de vida Silvia Romero y entramos a la grilla señor Chaposotto donde las emociones se hacen a un lado y viene la mente fría Morena dará a conocer el 6 de septiembre quién será su candidato presidencial el partido Morena acordó este domingo una sesión extraordinaria de su consejo nacional que participen en la encuesta para selección de candidato presidencial para 2024 un mínimo de cuatro aspirantes y un máximo de seis aquí se incluye a una persona aspirante designado por el partido del trabajo y otra por el partido verde ecologista de México los cuales fueron como lo mencionábamos hace un momento Gerardo Fernández Noroña por el PT y Manuel Velasco por el verde Alfonso Alfonso Durazo presidente del consejo nacional de Morena leyó los acuerdos alcanzados durante la sesión entre los que destaca que cada aspirante podrá proponer dos empresas encuestadoras del total de empresas se seleccionará por sorteo a cuatro de ellas que ayudarán a la comisión de encuestas del partido al diseño del cuestionario y aplicación de estos por lo que en total serán cinco encuestas las que se apliquen hay un punto en los acuerdos del consejo político Fernando que está destinado a causar polémica hasta el final le pidieron a los aspirantes a la candidatura evitar interactuar con medios y periodistas conservadores adversarios de la cuarta transformación no hay no hay una lista negra nos dijeron que medios a que Dios saluden pero por lo pronto aquí la nota usted no yo notaría en primer plano latinos reforma ajá y entre los que obviamente han sido más severamente críticos del gobierno de López Obrador no pero hay una infinidad y eso dependería del criterio y de la comisión hacer esa lista negra que tienen cierto tupillo también medio hay Hitler sí cómo no cuidado a la hora de elaborar listas porque ahí seguramente van a colar o colarían hasta proceso y Carmen Aristegui por ejemplo que han sido que fueron en su momento grandes aliados de López Obrador y bueno ahora han enderezado algunas críticas y eso los convierte en adversarios políticos Marcelo se brincó se brincó las trancas ya estuvo hoy en la mañana en Radiofórmula en Telefórmula con Ciro Gómez Leiva uno otro periodista que también es considerado adverso al régimen Joaquín López Dóriga también y Marcelo se brincó las trancas y fue con Ciro Gómez Leiva y no solamente eso dijo que iba a ir a todos los medios yo le apuesto que esa medida no creo que vaya a perdurar mucho y vamos a ver a las corcholatas hablando con el señor Lorendo Mola hasta con López Dóriga yo creo claro que sí sí yo también yo también lo considero sí pero pero eso me parece que es un truco publicitario también para darle mucha más cobertura a este proceso es decir tú haces la lista negra de medios y esos medios esténlo por seguro van a buscar a toda costa las entrevistas con las corcholatas y los van a encontrar y les vamos a dar la entrevista pues de eso se trata claro claro entonces me parece más un recurso propagandístico muy al modo de López Obrador muy vivo ¿no? del colmillo ¿no? de viejo zorro ¿no? le tiene muy tomado el pulso también a la a la opinión pública nacional que al al avienta un chisguete nomás y brinca ¿no? muy obvio mire usted pues austeridad evitar medios conservadores y sin ataques esto es lo que el partido Morena está pidiendo a sus corcholatas consejo nacional de Morena estableció las reglas bajo las cuales se deberán conducir las seis corcholatas que buscan la candidatura presidencial como no participar con medios conservadores tampoco pueden descalificar a sus contrincantes y deberán conducirse con austeridad en conferencia de prensa del presidente del consejo nacional el sonorense Alfonso Durazo señaló que los seis aspirantes deberán comportarse de manera austera evitar el derroche en gastos publicitarios y propagandísticos privilegiar en todo momento el contacto con la gente en las asambleas informativas como instrumentos principales de trabajo pues mire señor Champos Soto en la carretera a Guaymas el camino a San Carlos pues yo vi como tres espectaculares de las corcholatas ahí ya puestos ¿no? dos de Marcelo y uno de la señora Claudia ¿tú crees que los gobernadores que ya se manifestaron hace unos días abiertamente a favor de Claudia Champos por ejemplo 12 gobernadores así es que fueron obligados a bajar el tuit de apoyo ¿no? pero ¿tú crees que esos gobernadores no van a operar para favorecer la candidatura de Claudia Champos? claro ¿tú crees que no le van a meter lana a esa candidatura? hay muchos en el papel los acuerdos lo mencionábamos hace un momento pues los acuerdos planchan el terreno ponen un piso parejo pero en la práctica ahí se van a van a surgir muchas muchas cosas se comienza a hablar de austeridad cuando ya tienen todo el país tapizado de bardas y Claudia espectaculares portadas de revistas etcétera etcétera sí pero igual también un paso adelante que da Morena gana la agenda mediática va a mantenerse en la agenda mediática varios meses de aquí hasta septiembre y la oposición Fernando chiflando la loma pues vino Santiago Cril ayer aquí Hermosillo cuando estaba toda la expectativa en domingo realmente a veces me da la impresión de que la oposición está esperando que truene algo en Morena y que por ahí Marcelo renuncie o Ricardo Monreal este para pepenarlo y para la desbandada para cachar a los inconformes creo creo porque porque ya anunciaron que van a tener su proceso interno también pero está muy flojito de plano está muy flaca la caballada ahí en PRI pan PRD no se ve claro por ningún lado por ahí anda Santiago Cril ayer estuvo aquí por cierto y es por ahí anda Lili Tellez por favor en fin vámonos son cortes antes de seguir hablando mal de la gente gracias Gastón un buen servicio gracias Gastón gracias Gastón gracias Gastón gracias Gastón ánimo te mereces un descanso disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada saborear deliciosos platillos y bebidas relajándote al mismo tiempo que te consienten te mereces todo eso y más y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa en San Carlos Sonora que esperas para maravillarte con este tesoro del mar de Cortés disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village a las Conchas amplias villas con terraza y vista al mar cada villa cuenta con 3 recámaras, 3 baños equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet las villas están a 200 metros de la playa contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones a solo 3 horas y media de Tucson visite The Village a las Conchas La La Buenayes todos nos mustache los 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 y los o reh Ya estamos de regreso aquí en este lunes trepidante de mucha información Continuamos con información nacional, señor Chapman. Pues siempre hizo buena el pronóstico, la senadora Xochitl Gálvez acudió a Palacio Nacional exigiendo su derecho de réplica y el presidente ordenó no dejarla pasar por conservadora y porque quiere publicidad, dijo Al justificar por qué no permitió a la senadora panista Xochitl Gálvez su derecho de réplica en la conferencia maturina el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que la panista pertenece a la clase conservadora que se siente dueña de México El mandatario consideró que la legisladora en general está en contra de todos los programas sociales que su gobierno ha impulsado, como le entrega pensiones a los adultos mayores, así como para personas con discapacidad. Además que intenta hacer publicidad con fines electorales No quiero hablar mucho de eso, dijo el presidente en ninguno de los temas en general, ya conocen mi opinión los conservadores, incluida la señora Xochitl Gálvez han estado en contra siempre de nosotros y han estado siempre en contra de la mayoría del pueblo, de los pobres, de los desposeídos, siempre y antes, cuando ellos dominaban, cuando mandaban todo lo destinaban a los de arriba el presupuesto, permitían que se robaran los bienes de la nación los bienes del pueblo para entregarlos a una oligarquía a una minoría rapaz que era la que se sentía la dueña de México apuntó López Obrador Ahí tiene, no pasó la señora Xochitl Gálvez a Palacio Nacional No pasó y esta misma mañana allá en Palacio Nacional pues el presidente hizo un llamado a los morenistas exigiéndoles lealtad a la cuarta transformación y no a las corcholatas pide incluso a la oposición tener unidad tener un proyecto de nación hasta en la oposición anda se da el lujo el presidente de llamarlos a unidad Un día después de conducir tras bambalinas el proceso de definición de las reglas que deberían observar las llamadas corcholatas del Morena el Partido del Trabajo y el Partido Verde para elegir el próximo candidato presidencial el mandatario Andrés Manuel López Obrador exigió a los simpatizantes de su movimiento ser leales al proyecto de nación y no a las mujeres u hombres la lealtad es otro término que se debe analizar porque la lealtad a los hombres y mujeres es relativo no es de verdad la lealtad que es auténtica es la lealtad al proyecto que nos unamos que actuemos unidos a un proyecto no a una persona hombre o mujer porque esa lealtad es mentira y muchas veces es la ambisconería esos que están de salameros mientras se tiene el cargo o el encargo señaló el jefe del ejecutivo federal en su conferencia mañanera se congratuló porque las corcholatas de Morena hayan salido con unidad del consejo nacional a acatar las reglas que definirán al próximo candidato presidencial y les llamó a defender al pueblo y mejorar sus condiciones de vida también hizo un llamado a la oposición pues a mantenerse unidos y presentar un proyecto de nación para que el pueblo juzgue y escoja para que veas que tan versátil es el presidente no solamente da línea a su partido es un demócrata también le da línea a los partidos de oposición es un demócrata que le parece si vamos con los deportes que nos trae el maestro Arturo García hola que tal como están un saludo a todos bienvenidos es tiempo de los deportes en red 93.3 Novak Djokovic se convirtió el domingo en el máximo ganador de grandes slams del tenis luego de coronarse en París al vencer a Casper Rudd en la final de Roland Garros en un dominio absoluto Uruguay se coronó el domingo como nuevo campeón del mundo sub 20 tras vencer por 1 a 0 en la final a Italia con un tanto de Luciano Rodríguez cuando faltaban 4 minutos para el final del partido el Manchester City es campeón de la Champions League y logró el triplete los citizens de Pep Guardiola vencieron por la mínima a los Nerazzurri y conquistaron su primera orejona cuadrangular de Cristian Villanueva en la décima entrada dejó tendidos a los secos de los dos laredos en el triunfo de los sultanes de Monterrey con pizarra de 8-7 para completar la barrida en la serie de tres juegos Cristian Walker remolcó la carrera de la ventaja definitiva al disparar un doble con dos outs en el noveno inning y los Diamondbacks de Arizona doblegaron el domingo 7-5 a los Tigres de Detroit Enrique Ferrer consiguió su primera bandera a cuadros el siguiente compromiso para el volante azteca será una vez más en el óvalo del Houston Motorsport Park el próximo 1 de julio la pelea de exhibición entre Floyd Mayweather y John Gotti III terminó con una batalla campal entre los equipos de ambos exboxeadores tras una decisión polémica del referín la campeona brasileña Amanda Nunes impactó con una última pelea espectacular dándolo todo dentro del octágono y anunció su retiro de la UFC tras derrotar a la mexicana Irene Aldana esto fue lo más sobresaliente del mundo deportivo del día de hoy para más detalles visite www.red933.mx reportó Arturo García gracias gracias al maestro Arturo García que nos trajo la información deportiva ganó el City señor Chapo Soto ese señor Pep Guardiola sigue haciendo historia no nada más la que marcó con el Barcelona si también en la Premier League allá en Inglaterra está tumbando leña con un gran equipo también con buenos jugadores un golecito un golecito hubo en todo el partido un medio tiempo el primer tiempo muy enfadoso muy aburridor no se hicieron daño hubo muy pocas jugadas de peligro yo diría que excepcionales al segundo tiempo ya salieron más recargados y por ahí una jugada una bonita jugada futbolera donde Rodrigo le cae en la pelota y le pega un zapatazo que deja viendo estrellitas al portero al portero nada más la vio pasar el Inter de Milán bueno los partidos siempre los que protagonizan los equipos italianos así son son de media cancha de mucha marca de tozudos y terminan así 1-0 0-0 1-1 es muy difícil que un equipo italiano se abra así es un solo golecito pero ahí tienen el campeonato de la Champions la Champions que vaya que atrae la atención no no hay chamaco de secundaria de primaria que no está atento a los resultados y aquí en Sonora señor Chapo la chamacada atento a lo que ocurre en estas ligas no en la Premier en la Bundesliga y sobre todo en la Champions definitivamente bueno yo tengo que decir que mi equipo no llegó esta vez bueno ya tiene rato pero igual estuvimos viéndolo por ahí el partido al Real Madrid ¿al Real Madrid le va usted señor Chapo? al Barça al Barcelona venga pues muy bien que Messi pues ya lo van a traer aquí a a la liga norteamericana ¿no? si bien vámonos con más información señor Chapo Leslie de 13 años salvó a sus tres hermanitos en la Amazonia vamos a ver esta nota luego de sobrevivir 40 días a un accidente de avioneta comiendo apenas harina de yuca y semillas mientras deambularon perdidos en la selva amazónica de Colombia los cuatro menores indígenas fueron trasladados la madrugada de ayer a un hospital militar en Bogotá tras ser rescatados con la nunca antes vista Operación Esperanza uno a uno envueltos en frazadas térmicas y en camillas fueron bajados de un avión de la fuerza aérea a un aeropuerto militar de la capital a una temperatura de 12 grados centígrados militares indígenas paramédicos y tres ambulancias los aguardaban en medio de aplausos los hermanos de la comunidad indígena Huitoto Leslie Jacobabaire Mucutuy de 13 años Soleni de 9 Tien de 4 y Christine Neriman fueron los únicos sobrevivientes de un accidente de avioneta ocurrido el pasado primero de mayo aparentemente por una falla mecánica su madre el piloto y un líder de la comunidad originaria fallecieron vaya traje 40 días 40 días en la selva de la Amazonia de la Amazonas llena de peligros llena de animales ponzoñosos serpientes fíjate fíjate que por ahí se coló un perro buscador que fue el que finalmente dio con estos niños en la ahí en la selva hay un perrito un pastor alemán por ahí que está entrenado obviamente para para la búsqueda de personas tuvo su momento de gloria también hicieron todo un operativo grande en Colombia y llamó bueno tan llenó los reflectores de la opinión pública internacional que le estamos dando a conocer esta noticia esta bonita noticia allá en Colombia estos estas personas venían huyendo de la de la violencia de la guerrilla el padre les dijo que tenían que tomar esa avioneta y venían los niños junto a su mamá junto a a otra persona y el piloto una falla se estrellan en medio de la selva se da esa búsqueda ya los daban pues por desaparecidos por no no esperaban si sobrevivieron gracias a la hermana mayor que fue la que se puso al mando de de sus hermanitos ahí y les procuró pues la sobrevivencia imagínate las noches este allá en la selva de la o sea hay jaguares hay no sé que más fieras hay por allá señor Chaposoto pues hay de hay de todo hay de todo clase de peligros ahí que difícil que difícil y que bonito termina esta historia a pesar de que los niños pues se quedaron sin su mamá pero este el presidente Pietro fue a a recibirlos no a que llegaron envueltos en cubijas la publicidad también no pero también claro sobre todo ahorita a Pietro le urge andar en otros aprovechando otros foros porque lo traen envuelto en un escándalo allá en Colombia en Colombia la convulsionada Colombia y que país de Latinoamérica no está convulsionado se filtraron unos audios del embajador de Colombia en Venezuela un tipo de apellido Benedetti unos audios donde está medio entradón y hablando con la jefa del gabinete de Petro reclamándole y amenazándola con que va a denunciar de donde vino el dinero para la campaña de Petro bueno tremendo escándalo por allá tremendo escándalo y con esta información señor Chapo Soto pues ya no le echamos este lunesito mire sobrevivimos de pie con la dignidad intacta señor Chapo Soto no tanto nos vemos mañana yo soy Fernando López Arturo Soto esto fue Sonora en Red Noticias